Queridas autoridades del colegio, queridos amigos, sanandesinos, lo único que puedo decirles es... ¡Wow! Son 25 años que han pasado desde que nosotros estuvimos sentados en esas mismas bancas y la sensación es increíble. Yo todavía recuerdo también Dora. En ese tiempo yo vivía enamorado de él. ¿En serio? Yo recuerdo viéndonos a ustedes todas las anécdotas que vivimos cuando estábamos estudiando. Y cuando me pidieron a mí, tal vez, unas pequeñas palabras para no creerlo, pensé que no es eso, que sería bueno decirles a los muchachos ahora. Después de que han pasado 25 años. Somos la promoción 1986. Entenderán que cuando salimos de colegios, nuestro interés era ingresar a un centro superior de estudios, era comenzar a desarrollar nuestra carrera profesional, personal, pero no sumar 25 años a 1986 para sacar 2011. Y miren, el 2011 ya está aquí. Ya es una realidad. Han pasado 25 años. ¿Qué cosa es lo que hemos aprendido en nuestra promoción de estos 25 años? Y pensándonos, para decirles unas palabras, es sencillo, el sentido de trascendencia. Por ejemplo, nosotros estamos en una obra, estamos en un colegio. ¿Sí o sí? Sí. ¿Qué cosa nos enseña? ¿Cosas que son intrascendentes o cosas trascendentes? Sí. ¿Cosas trascendentes? Fíjense en todas las áreas que estudian. Matemática, historia, geografía. El mismo deporte con los atletas que todos admiramos. ¿Son hechos y sucesos? ¿Trascendentes? Cuando uno es joven, y eso lo he aprendido por experiencia, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? Aferrarse a lo trascendente. Los valores, la familia, una política de Estado sólida ahora que estamos en un proceso de transferencia de gobierno. ¿Te acuerdas? Son cosas que vayan más allá de nosotros. Y una de las máximas de la trascendencia es la divinidad. Por eso es importante para ustedes, primero, ver qué cosa les gusta hacer, buscar sus talentos. Eso lo dice la Biblia. Y después, con esos talentos, hacer algo trascendente. Para que después se encuentren, de aquí a 25 años, y todos sonrientes, nos demos un abrazo, como san andresinos. Ese es el sentido básico. Por eso estamos acá, y por eso estoy yo acá, diciéndoles estas palabras, después de 25 años. Porque nosotros buscamos siempre la trascendencia. ¿Sí? ¿El mensaje creo que ha sido claro? ¿Sí? Sí. Entonces, les agradezco mucho. Y ahora vamos a hacer una pequeña oración. ¿Me lo permiten? Gracias.